Sale pues un servidor y un servín con otra composición que tenemos por Aysa La gente de Santana, la gente de Jalisco, se llama Elik Dice más o menos así Nunca olvido de donde vengo Que hoy en día cualquiera se le sobe y con el carnaza cabrón Un día tienes pero cuando me lo piensas puede caer el avión Al principio vieran como batallón En Tijuana por un tiempo la tenés Pero darme por vencido no fue opción y un imperio comenzó Nace cien genetes al mandón Dice más y pero solo no sabe el trabajo que ha costado Correteada si también el tiempo en la caula me vendé ya en el cabacho Tuve mi carna al mucho tiempo la remé Muchas cosas aprendí gracias a él Hasta que un día de sorpresa me cayeron y de Santana me peleé Hoy en día las cosas son muy diferentes Y por eso siempre brito con mi gente Si me aloco también galo la abandona Y para que toque el muchacho alegre Todo llega a su tiempo Y es muy cierto que el que persevera alcanza Y no piensa en que es un cuento Dicen que detrás del miedo está el dinero Y lo afirmo es un hecho Muy gracias a Dios que tengo lo que quiero Quiero sin levantar la suela del suelo Los momentos más felices me las paso con mis hijos que más quiero Y lo menos se los sigo Solo sepan que soy el inglés de Santana donde yo debí ser necios Hoy en día mi nueva casa es la perla pues soy del mero Calesco De gigal y coleacan y cavidad Tengo amigos que me han invitado a cantar Y para los que han querido traicionarme no lo vuelven a intentar Hoy en día las cosas son muy diferentes Y por eso siempre brito con mi gente Si me aloco también galo la abandona Que toque el muchacho alegre ¡Soy! 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 ¡Soy!